Historia 1. Siendar ha añadido bacon al grupo. Egugug, ¿quién es ese? Cállate. Yo. Bacchens son pobres. Yo soy. Y tú eres fea. Cállate. Siendar quita y bloquea a Emigui del grupo. Finalmente. Soy la novia de Isen. Me llamo Sabrina. Mi nombre es Lexe. ¿Quién es Emily? Mi antigua novia. Pero se volvió tóxica y mala. Antes de convertirse en mi novia intenté decirle que quería romper, pero no me escuchó. De acuerdo. Juguemos a un juego. ¿A qué? MM2. Sí. Soy novata en Rublax. ¿Cuáles son las reglas? Si eres serif, tienes que disparar murderer, pero no inocense. Si eres murderer, hagamos daño a todos. Y si eres inocense, escóndete o salva tu vida. Ok, me uno. Con Emigui. Uf. Este bacon intentó robarme a mi novio. Me vengaré. Se olvidó de bloquear mi cuenta secundaria. Cambiar nombre de usuario best guión bajo, emigui23 a best guión bajo, del 32. Nombre de usuario perfecto. Unámonos a Isen. No ella otra vez. Oye, novata. Chicos, una softy micha privado. Necesito salir. ¿Qué dijo? Oye, novata. ¿Cuál es su nombre de usuario? Voy a informar de ella. No, el chat. El nombre de usuario se ha ido. Olvidemos eso. Con Emigui. ¿Qué hago? ¿Me han denunciado? ¿Han visto mi nombre de usuario? Espero que no. Vamos a ver. Una amiga se une. No recuerdo que tengo una softy como amiga. Y se parece a la chica. Tal vez ella cambió su estilo. Y ella conoce a la chica que quiere hacer chat privado. Tal vez vamos a decirle. Hola, chica. Oye, no. Chica. Actúa bien, actúa bien. Oye, ¿conoces a alguien que odie bacon? Sí, no, no, no lo sé. ¿Y por qué estás en mi lista de amigos? U es porque. U. Espera aquí. Ella actúa extraño. Con Emigui. Hermana. ¿Qué? Alguien es mi amiga, pero yo no se lo pedí. Dile que preguntó a propósito. Luego eliminarlo. Gracias. Volvamos a jugar. Con el grupo. ¿Dónde estabas, Lexe? Estaba ayudando a mi hermana con un problema. ¿Y tú? Estaba terminando mis deberes. Entonces, ¿por qué estás en mi lista de amigos? Me lo preguntaste a propósito, creo. Tal vez. Te dejo de ser amiga. No hay necesidad de eso. Podemos ser amigas. Sí. Si ella es agradable, entonces está bien. Genial. Te mando una solicitud de amistad. ¿Por qué la rechazaste? Enviar de nuevo. Te envío. Ahora somos amigas. Mi nombre es Sa. Necesito irme porque mi mamá me llama. Igual. Oh, está bien. Hice nuevas amigas. Igual. A comer. Después. Estoy aburrido. Descargaré TikTok. Mamá. Sí, nena. ¿Puedo descargar TikTok? Sí, pues. Gracias, mamá. 1%. Un minuto y 37 segundos después. 99%. 100%. Por fin. Vamos a abrir TikTok. Crea una cuenta. Mamá. Sí. ¿Cuál es tu correo electrónico o número de teléfono? Arroba. Gracias, mamá. ¿Nombre de usuario? Odio el bacon, así que... Sate-vaconsequiz. ¿Contraseña? Cero seguidores. Oye. Oye. ¿Qué estás haciendo? Una cuenta en TikTok. ¿Sobre qué? Roblox. ¿Puedo ver? Por supuesto. ¿Odio bacon? Sí. Egugugu. Borra eso. No. No. Para, para. No se lo digas a mamá. Está bien. Vamos a ver si mis amigos están en línea. ¿Por qué todo el mundo me odia? Niña. Tengo nueve años, así que no soy una niña. Bacon es bonita. Ja, ja, ja. Vamos a decirle a mis amigos que me sigan. Ah, sí, se me olvidaba. Hay un bacon en el grupo. Me voy a dormir. Vamos a cancelar su cuenta. Ah, ah, ah. ¿Dónde está mi cuenta? Es cero seguidores, pero es mi cuenta. Chicos. ¿Qué? Alguien cancela mi cuenta TikTok con 100.000. Oh, no. Lo siento por ti. ¿Cuál era el nombre de la cuenta? Xxate-B. Quiero decir Xxate-Vegetablechequis. Mi hermana tiene casi el mismo nombre de usuario. ¿Qué hacías en la cuenta? Algo de Roblox. Lo mismo. Con 10.000. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Ups. Como si eres una Bacon, quiero decir que no tienes Roblox. No muestro mi avatar. Porque hago historias falsas de Roblox. Y no hay problema. Oh, ok. Creo que ella tiene un problema con Mac-Ens. Voy a investigar un poco sobre TikTok y Roblox. Xxate-B. Xxate-B. ¿Una cuenta de odio? HP. Xxate-B. ¿Una página de odio? ¿Qué? El avatar. Se ve exactamente como la chica. Ahora Roblox. Su nombre de usuario era Bestión Bajo, Emily 23. Yzen. Sí, nena. ¿Conoces a alguien con el nombre de usuario Bestión Bajo, Emily 23? Sí. ¿Por qué? La chica que tiene I100.000 es ella. ¿Qué? La bloqueé antes. Probablemente lo olvidaste. Ahora, ¿qué hacemos? Actuar como si no supiéramos nada. ¿Por qué? Tal vez cambie. Quizás. ¿Lexe lo sabe? No. ¿Le has dicho algo? No. ¿Por qué? Porque creo que ellos se conocen en la vida real. ¿En casa? Cuando alguien llama a Lexe, la chica se va. Creo. Creo que deberíamos interrogarla. Oye, Lexe. Oye, ¿tienes una hermana? Sí, ¿por qué? Porque. Esa chach. Lo siento. ¿Ella tiene TikTok? Sí, antes. Con los nombres de usuario xate-bajo, va con x. Ok, adiós. Definitivamente son hermanas. ¿Y Amelie? Unámonos a ella. Oye, Amelie. S-H-H-H-H. Espera un segundo. ¿Cómo sabes mi nombre? Sabemos la verdad. Oh. Pero, ¿por qué eres una bacon? No lo digas más. Me encanta este bacon. Bacon, lo he estado observando durante unos días. No puedo ser su amiga. ¿Por qué? Tengo 14 en la realidad, pero todos creen que tengo 9 años. Con mi cuenta TikTok. Necesito irme. Oye, Bacon. ¿Qué? Ven aquí, por favor. ¿Quieres a alguien? Sí. ¿Podemos ser amigos primero? ¿Por qué no? Enviar y aceptar solicitudes de amistad. ¿Quién es la persona que amas? ¿Ella es una bacon? No. Pobre Amelie. Es una blandengue. ¿Cuál es su nombre de usuario? Bestidión bajo del 32. Pero su cuenta era una cuenta de odio para Bakens. Entonces, cambio mi avatar. ¿Por qué? Ella te ama como una bacon. Tu vida es fácil. No cambies tu avatar. Bueno, espera aquí. Y centrae Amelie. Dijiste que tenías 9 años en broma, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuántos años tienes tú? 15. ¿Y tú? 14. Mañana 15. Actúa como si no estuviéramos aquí. Sí. ¿Por qué? Estamos mirando. ¿Por qué no? Entonces, un... Te quiero. Eres tan guapa como modelo. Igual. Sí. ¿Me olvidaste? Esto es genial. Juguemos un juego de Roblox. No sé. ¿Qué tal una cena romántica en un restaurante? Solo nosotros dos. ¿Por qué no? Ahora Emily ama a Bakens y son felices. Ahora se conocen en la vida real. El final. Historia 2. Mamá. Hoy es el día en que recibes mi color de pelo. Lo sé. La maestra nos va a enseñar más sobre él en la escuela. Qué bueno. Adiós, nena. Adiós. Va a la escuela. Hola, estudiantes. Hoy vamos a aprender cómo los diferentes colores de pelo representan. Azul es lo que eres ahora, amable. El rosa significa popular. Y negro significa que eres la hija de Satanás, pero solo hay 0,8 cambio de conseguir. Y el arco iris es aún más raro y significa que eres la hija de la reina, pero eso es solo cero punto de probabilidad de obtener. Adiós, estudiantes. Todos a casa. Mamá. Estoy en casa. Quedan 10 segundos. Estoy tan emocionada. Oh, Dios mío. Solo un segundo. Oh, Dios mío. Mamá. Tengo negro. Oh, Dios mío. ¿Qué haces? No entre en pánico comprobar lo que tienes, Zoe. Vale. Zoe. Sí. ¿Qué pasa? Tengo negro. Ja, ja. Buena. No estoy bromeando. Tengo que decirte algo también. Tengo el pelo arco iris. Oh, Dios mío. Enséñamelo. Seguro. Oh, Dios mío. Eso se ve tan bonito. Ven a mi casa. Tenemos que encontrar una manera de cambiar mi cabello. Vale. Te molestaré en cinco minutos. Suena el timbre de la puerta. Yo lo cojo. Probablemente sea Zoe. Hola. Hola. No estabas mintiendo. Lo sé. Vamos a mi habitación. Vale. Toma. Vamos a tratar de buscar en línea. Como cambiar el color del pelo. Claro. Algo debe funcionar. Busca en internet. He encontrado algo. Dios mío. ¿Qué? Dice Urra. Se necesitan tres personas con el pelo negro y uno con el pelo del arco iris que se sienta en el centro. Y las personas con el pelo negro se sientan en un círculo alrededor del centro, tomados de la mano y decir Torah X tres veces. Creo que podemos hacerlo. Le preguntaré a mi mamá si conoce a alguien con pelo negro. Buena idea. Mamá. Sí, nena. ¿Conoces a alguien con el pelo negro? Encontramos una manera de cambiar mi pelo. Am. Mamá. Tengo que decirte algo. ¿Qué pasa? Oh, Dios mío, mamá. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía miedo de que me odiaras. Eres mi mamá. Nunca lo haría. Gracias, nena. Y mi amiga Elisa tiene el pelo negro. Genial. La llamaré. Muchas gracias, mamá. Cuando quieras. Oye, Elisa, ¿podrías venir? Así Emily puede cambiar tu color de pelo. Por supuesto. Estaré allí en diez a quince minutos. Suena el timbre de la puerta. Me lo llevo. Oye, Tinde. Oye, Elisa. Sígueme. Vamos a la habitación de Emily. Vale. Va a la habitación. Hola a todos. Mamá. ¿Desde cuándo tienes el pelo negro? Siempre lo he tenido, pero me odiarías. No. Tú eres mi mamá. Gracias, nena. Zoe, siéntate en el medio mamá y Elisa. Siéntense en círculo alrededor de Zoe. Ok. Ok. Ahora todos digan Tora X tres veces. Tora, Tora, Tora. Quiero que mi pelo sea rosa. Sí. Funcionó. Muchas gracias a todos por ayudarme. El fin. Historia tres. Hoy vas a tener una madrastra. De acuerdo, papá. Estará aquí en quince minutos. También tiene una hija. Así que deberías limpiar tu habitación ahora mismo. Vale. Quince minutos después. Hola. Hola. ¿Es tu hijo? Sí. ¿Qué tal si vas a tu habitación? La cena. Estaremos listos pronto. Ok. Ella es caliente. Oye, amigo. ¿Quieres jugar un juego? Claro. ¿Qué juego? Se llama mentiroso. Castigo. Tengo un detector de mentiras y si mientes sonará. Y si mientes, te castigaré. Claro. ¿Crees que soy linda? No. Beb. Me toca castigarte. Quítate la ropa. Bien. Mi turno para preguntarte algo. Ok. ¿Quieres hacer algo sucio? No. Beb. Parece que tienes que castigarme. Vale. Haz algo sucio conmigo. Apuesta. Hacenlo sucio. Oh, eso se sintió tan bien. Lo sé bien, nena. Chicos, vengan a comer. Muy bien. ¿Por qué cojeas? Oh, me lastimé la pierna en la escuela hoy. No tengo mucha hambre. Vale, y dé a vuestras habitaciones. Un día después. Oye, me estoy haciendo un test de embarazo. De acuerdo. Gracias si está embarazada. Me voy de aquí. Veinte minutos después. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. O no, ¿qué le voy a decir a mi padre? ¿Qué tal si nos escapamos? Vale. Le pediré dinero a tu madre. Ok. Mamá, ¿puedes darme algo de dinero? Ok. Pero no te voy a regalar nada para tu cumpleaños. Son mil dólares. Gracias, mamá. ¿Qué te dijo? Me dio mil dólares. También tomé su billetera. Tengo el dinero de mi papá. Vamos a comprar un motel y sobornar al personal para no decirle a nadie. Buena a día. Hola, nos gustaría una habitación. Sois unos críos. Aquí hay 500 dólares. No se lo digas a nadie. Ok. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Un par de meses por lo menos. Muy bien. Ustedes consigan la habitación 102. Vamos a nuestra habitación. Ok. Voy a encontrar un trabajo en McDonald's o algo así mañana. Ok. Vamos a la cama. Se van a la cama. Adiós. Voy a aplicar para McDonald's. Ok. Va a McDonald's. Hola. Bienvenido a McDonald's. ¿Puedo conseguir un trabajo aquí? ¿Cuántos años tienes? 17 años. Muy bien. Usted será un trabajador drive-throg a partir de mañana. Vete a casa. Tengo el trabajo. Vale. ¿Cuándo empiezas? ¿Y qué haces? Soy un trabajador de autoservicio y empiezo mañana. Bueno, vamos a la cama. Es tarde. Se van a la cama. Oye, nena, me voy a trabajar. Ok. Se van a trabajar. Oye, jefe. Aquí estoy. Bien. Ahora, ve a fichar. Entra a trabajar. Bienvenido a McDonald's. ¿Eres tú? ¿Qué le pasó a mi hija? Señora, usted tiene la persona equivocada. No, esta es la persona adecuada y solo tienes 15 años. No se puede trabajar aquí. Tengo que salir de aquí. Un momento, señora. Ok. Aquí hay una puerta trasera. Necesito salir. Correr afuera. Quieto. Oigan, oficiales, ¿qué están haciendo aquí? Hemos venido a arrestarte. Están arrestados. O no. Mira, alguien está irrumpiendo en esa casa. Uf. Eso estuvo cerca. Te encontré. Tú vienes conmigo. Nunca. ¿Qué? Esa fue otra llamada cercana. Me vengaré de ti algún día. Bueno, eso es genial. Tengo la policía me busca, chica embarazada, y no, trabajo prohibido un fantasma. Debería volver a casa, supongo. Hola, ¿estás en casa temprano? Sí, tu madre me encontró en McDonald's y llamó a la policía. Así que tuve que matarla. ¿Qué hiciste qué? La maté. Oh, no. Ir a la tienda y comprar un detector de fantasmas. El final. Historia 4. Hola, Aidi. Hola. ¿Conoces TikTok? ¿Esa estúpida aplicación? Sí, ¿qué pasa con ella? No es estúpida, pero está bien. Así que de todos modos, llegué a 100 000 en ella. Eso es mucha gente. Guau, estoy impresionado. Felicidades. ¿Qué contenido haces? Acabas de decir que TikTok era estúpido. Lo es, pero ahora quería hacer vídeos contigo. Me estás usando, uf. He sido tú en la vida real, mejor amigo desde que teníamos nueve años. ¿Por qué te usaría por encima de alguien seguidores en línea? Era una broma. Cálmate. Ok, deja de ser un idiota. La broma ni siquiera era divertida. No pretendía ser gracioso. Solo estaba bromeando contigo. Idiota. ¿Por qué me llamas idiota? No hice nada estúpido. No pretendía ser grosero, pero vete. Lo que sea, te estoy quitando la amistad. Adiós. Adiós. Ahora me siento triste. Ella va a volver. Seguro que está haciendo TikTok con sus estúpidos amigos influencers que la odian. Oye, vi que tuviste una pelea con tu amiga. ¿Estás bien? Sí, pero me arrepiento. Estaba siendo sensible y estúpida. No conozco ninguna tendencia, así que nunca sé si está bromeando o no. Quizás deberías decir TikTok. Te mostrará cómo la gente escribe en 2021. Si te insultan, probablemente estén bromeando. Vale, lo intentaré. Por cierto, ¿aquí tienes Robux? Ni hablar. Gracias. Déjame ir a cambiar. Ahora me parezco a mi amiga un poco. Bien, ¿has descargado TikTok? Sí. Por cierto, no te pareces a tu amiga. Ok. Hagamos un vídeo de TikTok. Bueno, aquí hay algunos consejos de edición y te voy a mostrar cómo obtener shaders. Pasan las siguientes horas divirtiéndose y haciendo TikTok vídeo. Eres realmente bueno con la velocidad. Gracias. Ahora que los TikToks están publicados, me voy a la cama. ¿Adiós? Al día siguiente. ¡Guau, bolé! Genial. Supongo y mi amiga aceptó mi solicitud, Yay. Déjame unirme a ella. Oh, oye, Ivy. Hola. Solo quiero decir que lo siento. Y que ya no estoy seca. Ja, ja, ja. Eso es genial. Pero aquí hay algunos Robux para que puedas arreglar tu avatar con una cara súper feliz. Tu avatar se ve spot ahora mismo. Ok. Mejor. De todos modos, ¿es él su amigo allí? ¿O ella se unió hola? Hola. Suéltala. Blosburg, las madres son estúpidas. ¿Ella no me dejaría? La ayudé a conseguir todas las cosas que tiene y ahora es mi mejor amiga. ¿Verdad? Lo siento, pero creo que debería dejarte. ¿Qué? Adiós. Justo cuando pensaba que podría conseguir un amigo como un jugador normal o Ublacks. Se van a arrepentir de lo que me hicieron cuando se dieron cuenta que tengo 500 000. El fin. ¡Gracias! ¡Gracias!